A todos nos pasa que cuando estamos en el navegador de Netflix, nos aparecen variedades para elegir, pero la realidad es que a la mayoría no nos gusta leer, entonces por eso buscamos videos como este, que nos resuman cuáles serán los próximos estrenos de Netflix para ir a la fija de cuál es buena, y no leerlas todas, y por eso conoceremos lo que Netflix nos tiene preparados en septiembre. Voy a hacer todo lo que pueda para sacarte de aquí. Caiga quien caiga. Samuel nunca debió volver a este conocimiento. Nunca. Bienvenida, Narcobarby. Que comience a decirte. La clave está en el entorno de Carla. Samuel, sospecha de los dos. A mí te no me vas a tumbar. No me perdonarías nunca. A mí me puedes contar lo que sea. Nosotros somos críos. No sabemos ni lo que hacemos la mitad del tiempo. Esto no es una cuestión de bando. Así que lo es. Al final la verdad siempre que va saliendo la luz, ¿no? Eso es la pregunta importante aquí. Para todos nosotros. La naturaleza versus la naturaleza. ¿Podemos cambiar una persona's circunstancias y, por eso, cambiar una persona? No. No. ¡Suscríbete! 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 Si la verdad es que está acхando en su Casa, Si la verdad es inconveniente, ellos no creen. No, no, no. 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 No. No, no. No, no. No, no. No. No, 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 no.